Porque da igual lo que avance Una sola palabra tuya Bastará para romperme Como si no estuviera hecha ya De pedazos que tuve que reconstruir Y cada vez aprietas más fuerte De todos los hombres Que me han maltratado Tú que no me has trozado Has sido el que más me ha destrozado Tú que no me has tocado Has sido el único que me ha matado Son tus silencios un puño Golpeando contra mi garganta Cargas Esparras Justo en mi tráquea De todos los hombres Que me han maltratado Tú que no me has trozado Has sido el que más me ha destrozado Tú que no me has tocado Tú que no me has tocado Has sido el único que me ha matado Tú que no me has tocado Tú que no me has tocado La vida La vida La vida ha hecho más fuerte ¿Cómo es posible Si yo a tu lado Siento más cerca la… muerte? Yo… no… soy… mejor… Mejor porque tú me humillarás Yo no soy mejor porque tú me anularás Lo que me ha hecho fuerte es alejarme de ti Lo que me ha hecho más fuerte es acércame a mí Lo que me ha hecho más fuerte es acércame a mí